...un grupo que se llama América y yo se la quiero dedicar a esta Sara que está ahora en América, está en Estados Unidos ha pasado al principio unos días un poco así pero bueno, ahora está muy contenta como sabéis, siempre que tocamos luego colgamos los vídeos en Youtube entonces, aunque parezca mentira nos ven desde Estados Unidos hay gente que nos ha visto y bueno, habrá que abordar el mercado americano y como nos va a ver ella y nos va a ver la familia que está me vais a permitir que la dedicatoria la haga en un inglés un poco chapucero, ¿de acuerdo? This is a song from a band called America Diego will be on drums and I will play the tambourine I want to dedicate it to my doctor Sara and especially to the Pulti family thanks to Erica thanks to David thanks to Mary thanks to Isaac and thanks to Zachary this is a song called Sister Golden Hair herador her implications muy grande 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!